y cerramos este jueves con la siguiente información con la finalidad de erradicar las prácticas en animales como parte de la formación de la comunidad estudiantil de la facultad de químico fármaco biología de la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo se pretende que en el nuevo plan de estudios existan simuladores para con ello fomentar también la parte bioética en los alumnos esto lo aseguró el director de la dependencia universitaria gabino esteves delgado en este sentido mencionó que se ha estado tratando de optimizar la cantidad de seres vivos que se utilizan en el desarrollo de estas prácticas y habilidades realizando sólo una a manera de demostración sobre el manejo técnico de los animales dirigida a la mayoría de los estudiantes asimismo esteves delgado señaló que se han organizado eventos que pretenden que toda la comunidad se humanice sobre el trato ético para con los animales además de que se buscará modificar la materia de legislación sanitaria la cual contiene algunos tópicos dentro de lo legal lo ético y lo bioético es un tema bastante importante porque no solamente tiene que ver con el trato a los animales sino también con la bioseguridad y buscar reducir las posibilidades de vectores de contagio es muy importante porque no sólo repercute en la comunidad sino en toda la sociedad se evitará al máximo entonces las prácticas con seres vivos con animales como parte de la formación en la facultad de químico fármaco biología de la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo y es de esta forma como llegamos al final del noticiero de las dos este jueves muchísimas gracias por habernos acompañado el equipo de reporteras y reporteros más importante de cualquier medio electrónico del estado de michoacán estamos trabajando para usted coma tranquilo ya está informado soy juan josé rosa